Pero no nos podemos ir sin hablar con Rafael Estrada. Rafa, buenas noches, ¿cómo estás? Yo le recuerdo a la gente, porque algunos se ponen celosos, ¿no? ¿Cómo Rafa te hizo un artista? El que quiera lo puede hacer, todos se guardan directo al alma y todos lo tenemos. Lo tuyo surge del corazón y se te da por hacer un video, hacer una artística, hacer un separador, mandar una música y, bueno, todo es bienvenido acá y estamos inmensamente agradecidas. Yo siempre te digo que estas son las caricias en el alma que uno recibe y, bueno, yo que soy una llorona, cualquier cosa me emociona y me llego hasta las lágrimas. Así que gracias de todo corazón. ¿Qué te parece si nos despedimos con el tema Si querés verme llorar? Un cover que hiciste de Lisa López, lo hiciste allá por diciembre del año pasado y yo lo guardé. Qué bien, qué bien. Y lo tengo. Qué bien, gracias. Así que nos vamos a ir con ese tema. Gracias por estar. Gracias, Bete. Te mando un abrazo inmenso y gracias por ser parte de Directo al Alma. Igualmente, gracias. Buenas noches. Bendiciones. Ahí estábamos escuchando entonces a Rafael Estrada. Nos hemos pasado de tiempo, pero vamos a escuchar el cover de él que hizo de Lisa López, Si querés verme llorar. Hoy hicimos como una vuelta al mundo, ¿no? Estuvimos en España con Auri Toledo, en Chacabuco, con Alberto Lourengo. Fuimos a Caseros, hablamos con Carla Oyola, después hablamos con Alberto Velázquez, aquí en el sur de Argentina. Hablamos con Inés Bucheacio, con Ferni, que ven Villa Ballester, ahora con Rafa. Y nos quedó corto. No pudimos hablar con todos, pero vamos a escuchar el tema de Rafa. Saludamos a nuestros auspiciantes y nos despedimos. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir. Mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perdiendo. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a dejarme, que tú vas a dejarme, que tú vas a dejarme. Si quieres verme llorar, si quieres verme llorar. Dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres verme llorar, si me quieres ver llorar. Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir. Mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perdiendo. Mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perdiendo. Y sin ti voy a morir. Y sin ti voy a morir. Amén. 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 Amén.